Buen día amigos, bienvenidos a un nuevo video de la cosecha de los monitos Hoy estoy feliz porque voy a cumplir un sueño de niño que siempre he querido hacer Pero la verdad es que siempre he pensado que soy malísimo y hoy lo voy a comprobar O me voy a dar cuenta de que soy una estrella nata y que estoy perdiendo el tiempo grabando videos de YouTube Debería dedicarme a el GOL Yo estoy aquí para también vivir esta experiencia super padre que es super familiar de amigos Y lo mejor de todo es que voy a documentar como le va a ir en este aprendizaje Y si es el ridículo pues va a quedar grabado Amigos, bienvenidos a Topgolf Es momento de entrar, vamos a entrar a Topgolf Acabo de llegar a Monterrey Y obviamente estará empezando a trabajar con todas las medidas que se necesitan Para empezar a practicar esto del GOL Así que vamos adentro Hola, bienvenidos a Topgolf Estas son las medidas de seguridad que tenemos aquí Les vamos a tomar la temperatura y a darles que lanca va a querer Y bueno amigos, si se preguntan que es Topgolf Ahorita alguien nos tiene que explicar Porque esto está espectacular Quiero que vean en la entrada Tiene un lobby super super chido Así como todas las Topgolf del mundo Ya está en Monterrey Exacto, lo mejor de todo es que ya está abierto a partir de este momento Y si tú quieres venir con tu familia Tienes que llamar para hacer una reservación Pues porque COVID, ¿verdad? Y lo importante es que de todo lo que puedes hacer Es que puedes venir con tus amigos, con tu familia Y nos van a dar un tour para que sepamos Cuáles son todas las actividades de entretenimiento Amigos, Topgolf tiene tres niveles y ya los quiere conocer Venga, ya estamos dentro de Topgolf Morita, aquí tenemos a Fabiola con nosotros Exacto, Fabiola es quien nos va a dar el recorrido de ese lugar espectacular Cuéntanos Fabi, ¿cómo estás? Hola, pues bienvenidos a Topgolf Es el concepto de entretenimiento con más éxito en los últimos años Sí Y bueno, estamos aquí en el venue Les va a dar un recorrido por todas las instalaciones Para que conozcan un poquito todo lo que tenemos más allá de golf Muy bien, cuéntanos Cuéntanos, ¿qué es esto que estamos viendo enfrente de nosotros? Bueno, pues aquí enfrente de ustedes tienen una bahía de tiro Tenemos 90 bahías de tiro Para ser exactos, 30 bahías por piso En cada bahía caben 6 personas En otros tiempos de no COVID cabían hasta 18 personas Pero bueno, ahorita solamente nos permitimos estar 6 personas dentro de la bahía Que son las 6 personas que van a jugar Perfecto Si se fijan, nuestras bahías tienen unas mamparas de policarbonato Que dividen cada bahía de otra Entonces pueden estar tranquilos que es un lugar Que te sientes incluso ya como más privadito Con tu gente, exactamente No vas a estar con otras personas cerca, ¿no? Super chido Y este es el primer piso, ¿no? Estamos en el primer nivel Exactamente, con 3 niveles de pura diversión Y ahorita les voy a enseñar cada uno de los bares y las amenidades que contamos ¿Cuántos hoyos hay? Tenemos 9 9 targets que están listos para que ustedes les peguen y sumen puntos Tengo una duda ¿Tenemos que saber jugar golf? Para nada Topgolf es un juego para todos Aquí no necesitamos No necesitan ser los más pro ni los más sabios en el golf Realmente aquí es para diversión Obviamente los golpitos son bienvenidos Pero Topgolf no es para golpitos ni para profesionales Topgolf es para todos Ok, perfecto Super bien Quieren conocer lo demás, vamos Oye, hay un sótano Claro ¿Verdad? Sí Tenemos un sótano donde se pueden estacionar los coches Y que están de este lado No sé si guste revisar Desde el sótano hasta el tercer piso Tenemos un elevador que está de este lado Ahí pueden ver Que subimos hasta el escalera ¿Qué pasa si yo tengo dos hijos? Tenemos una hora de... ¿Vengo o no vengo? Claro que sí En este primer nivel sabemos perfectamente que Como mencionamos ahorita De pronto las personas que saben un poco jugar más golf Quieren jugar en el primer nivel Porque es un nivel donde se sienten a nivel de campo Pero en el primer... Aquí también tenemos el área de niños Está de este lado Tenemos un área de niños Es especial para que ustedes se puedan sentir tranquilos De estar en una valla jugando Y sus chiquitines acá de este lado Bueno, como les comentaba Tenemos 30 vallas de tiro por piso En los extremos de nuestro venue Tenemos la suite VIP ¿Vamos a cometer una? Sí ¿Esto también se puede reservar? Claro que sí Ésto también se puede reservar Obviamente el coste es distinto Pero se puede reservar a cualquier cosa A ver... Este espacio es mucho más grande, ¿verdad? Son dos vallas de tiro Si se fijan ahí dos pedos tóxicos Entonces son dos vallas de tiro ¿Puedo reservar una o no? Bueno, pues este es el lobby de Topgolf ¿Dónde comienza toda la diversión? Aquí comienza la diversión Me encanta decir que ustedes aquí pueden llegar Se registran Ahorita por temas de COVID No estamos haciendo una apertura Como normalmente se hace en Topgolf Que se hacen las vistas de espera Además de dos horas Sabemos que en Monterrey Cuando abrimos algo Se hace un boom enorme Topgolf va a ser Y sabíamos que iba a ser igual Simplemente por cuidarnos de ustedes Y por cuidarnos de nosotros Este... Estamos simplemente Haciéndolo por reservación Así que invitamos a todas las personas A que a través de la página Puedan hacer su reservación ¿O por teléfono? Por la página por teléfono también Ok En todo nuestro baño Tenemos más de 150 pantallas de televisión Y ahorita les voy a enseñar Cuál es mi pantalla favorita ¿Cuál es? O sea, aquí en el Sport Bar Está increíble Oye, y el Sport Bar ahorita Ya está abierto Ya lo puedo confirmar Por supuesto Claro, por supuesto Y ahora estamos en un signature room De los que tenemos aquí En el segundo piso Donde podemos hacer conferencias Revenciones de trabajo O lo que ustedes necesiten Exacto ¿Cuántas son? Tenemos seis signature rooms En todo el venue O sea, en tres por piso En segunda y tercer nivel están Y bueno, pues sí Como bien lo mencionas Este... Pueden aquí ustedes hacer De pronto su punta de resultados Alguna capacitación Algún team building En todas las bahías Algo muy interesante Que les comento Las televisiones Se sincronizan Con las televisiones Que están en las bahías Entonces de pronto Si quieren hacer Alguna capacitación Con un poquito de mayor De más... Exactamente Sincronizamos la televisión De aquí Y se va para todo el sonido De toda la imagen En todas las bahías Súper chido Tenemos una gran ventaja En Top Wolf Y la verdad es que La vamos a aprovechar Sí, claro Listo Bueno, antes de irnos Les quiero explicar Nosotros estamos creando Experiencias padrísimas Para todos nuestros huéspedes Una de ellas Ya ves que está súper de moda Es Jeter Reviews Sí Bueno, bueno Tenemos poloncitos de color Ya sea rosa o azul Depende del sexo del baby Exacto Y se hace en la bahía De pronto Es un en vivo Ya te estás imaginando Toda su familia Amigos Ya le pega al papá Y sale el humo Del color que ustedes Bueno Sí De pronto Si lo quieren hacer de noche Nuestros targos Prenden de colores Pueden prender azul O por prender rosa Guau Se hace padrísimo Es momento de tener otro bebé Este... Está padrísima Así que bueno Aparte de venir a divertirse Obviamente También pueden tener Toda esta experiencia Maravillosa Que va a quedar Para el recuerdo De toda la familia Así que Lo siento Vamos a darle Y al golf también Y bueno Estamos en el tercer piso Nos está diciendo Fabiola Que esta va a ser nuestra bahía Donde vas a estar Morita De verdad Es otra onda Este tercer piso Además de que tienes Una vista espectacular Del campo Tienes toda la vista panorámica Del lugar en el que te encuentras Y si te pones justo debajo De esa Y ya te desquizo Esta es justo a la mitad No sé si nos siguen en redes sociales Pero ahorita se las pasan Sí Este... Tenemos una... Una... Un post Donde dijimos No sabemos a dónde voltear Si para el frío O para nuestra increíble terraza Amtel Ultra O nuestra maravillosa Hidra de la Ciudad Amarita Que está aquí Guau Está increíble Fabiola Muchísimas gracias Por darnos el tour Ya conocimos los tres pisos Es momento de la acción Es momento de actividad ¡Yay! Que le explique por favor Que le enseñe Vamos a hacer una apuesta Si te gano ¿Qué onda? Tancún 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 Ya dijiste Ya llegó el momento divertido Y aquí está Mauricio Que nos va a explicar Cómo ser todo un profesional Porque él es un profesional Aquí en Tapgolf ¿Qué es la Mauricio? Gracias por recibiendo Muchas gracias a ustedes Aquí estamos con mucho gusto Ayudándole todo lo que se pueda ¡Venga! Cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo puede ser Nuestra primera experiencia De juego? Claro, mira Para muchos la verdad Piensan que el golf Es muy difícil O es un poco Que se asusta Pero es todo lo contrario Aquí en Tapgolf La verdad Nomás necesitas tener ganas Para venir Ya que aquí te vamos a prestar Los bastones Pelotas Y va a haber juegos Muy divertidos Ok, a ver ¿De qué se trata? Platícanos Mira, empezamos Si quieres de este lado Por ejemplo Ahorita está seleccionado El juego de Top Ball ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es Hay que tirar Nuestras pelotas Y que vayan cayendo En los diferentes cabelleros Mientras vayamos intentando Y cayendo Nuestra máquina Nos va a marcar Los puntos Que vamos haciendo Si quieres Vamos a jugar un juego Y ahora sí Ya estamos listos para jugar ¡Listos! Entonces Vamos a jugarle primero A la amarilla ¿A qué le vamos a pegar primero? Vamos a tratar de meterle ahí En la bandera amarilla Ok 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 Vamos a ver si lo puedo hacer yo Igual de por amor Y también Vamos a ver si lo puedo hacer yo Igual de por amor Ok Entonces Luego luego Vienes para estar atrás Y te marca donde cayó el tiro Acá en la pantalla ¿Cómo se dice? ¡Jajajaja! Te va marcando acá los puntos Ok Ok Vamos a hacer otro tiro Ok 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 Otro tiro ¿A dónde le vas a pegar amigo? Bueno Vamos a darle al verde ¿Al verde? Está un poquito más lejos Más difícil Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Es difícil Pero todo está así para él Ahí va Ahí al verde Volteamos a nuestra pantalla Y él está parpadeando Es donde cayó Nuestra pelota Y los puntos que nos dan Ok Y al momento de jugar Quiero saber Tira primero Vini Y luego tiro yo Exacto Tira 5 pelotas cada jugador Ajá Y así se van 5 en 5 en 5 en 5 Ok Y al final sumamos puntos Al final la máquina Te va sumando los puntos Por ejemplo Yo llevo 2 de 8 Te da un total de 16 Pero hay que sumar Los 20 que tiro Ok Chicos Mientras no estás tirando Pues estás acá sentado Relajado Echándote un drink Echándote un taco Algo Claro Todo bien divertido Está padrísimo Bueno Es el momento de la verdad ¿Cuál es? Yo quiero estirar ¿Vale? Vamos a empezar ¿Esto es el que me recomiendas? Para empezar Con esto hay que empezar Ok ¿Ya te acuerdas cómo se saca la pelota? Sí Ponemos el bastón ahí Parpadea nuestra luz abajo Significa que la bola va en camino Ok Vamos a poner la bola aquí arriba Sí Dos cosas bien importantes Ajá La postura ¿Cómo nos vamos a parar? Claro Vamos a pararnos derechos Vamos a doblar nuestra parte alta del cuerpo Desde la cintura hacia arriba Vamos a doblarla hacia enfrente Y flexionar nuestras rodillas Ok No queremos vernos así sentados en la silla Vamos a sentir un peso un poquito En la parte de adelante de nuestros pies Ok Ok Y ahora la forma de arreglar el bastón A la izquierda arriba Eso Nuestro dedo aquí derecho Perfecto ahí Mano derecha Atrapamos nuestro dedo gordo este Perfecto Y nuestras manos puntas aquí atrás Ok No las queremos separadas Ok Ponemos el bastón aquí al lado de la pelota Nos hacemos un poquito para atrás Bien importante Arrastramos hacia atrás Y regresamos otra vez arrastrando Ok Otra vez Arrastramos Y le damos Ok Siempre viendo la pelota Listo Medio 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 Nada más Despacito ¿A cuál le tengo que dar? A que tú quieras Sin miedo Otra vez Otra vez Hay que pegarle a lo verde Le pegamos a lo verde Sin miedo Abajo Pégale a lo verde Que no le doy Una hora después Fácil Eso Ya salió mi primer tiro Ahora sigue Miri Ahora sigue Miri Muy bien Va Miri Vamos a doblar la parte alta del cuerpo Que es de la cintura hacia arriba La doblamos hacia enfrente Las manos aquí abajo Y doblamos las rodillas Ok Esta es la posición La mano Junta de las manos Eso Esta es la posición correcta Debole Ok Ahora ¿Cómo se vean las manos? A la izquierda Abrimos la mano Ok Que cruce por la palma Y los dedos Ok Un poquito más para acá Eso El dedo aquí derecho Ok Mano derecha Lo más pegada Y atrapamos nuestro dedo gordo Con la otra mano Eso Ahí Ok ¿Cómo lo sientes? ¿Bien? Ajá ¿Al gusto? Sí Ok ¿Te gusta que algo más que lejos? Ahí va Ay perdón No va a estar bien Ahí va Y el primer movimiento Ya tenemos nuestra posición correcta Y nuestro bastón bien agarrado Vamos a arrastrar hacia atrás Aquí vamos a tratar de doblar nuestra mujer Ahí vamos a ver muy bien Mauricio ¿Por qué los bastones son diferentes? Porque tenemos bastones de hombres Y tenemos bastones de mujeres Como pueden ver aquí viene marcado Estas dos filas de hombres Y estas dos filas de mujeres Y podemos diferenciar aparte de que pues aquí dice Como pueden ver el color es diferente Ok Uno es azul y el otro es gris Ajá Ok Entonces eso es para cualquier tipo de persona Si acaso viene un niño chiquito También tenemos bastones para niños chiquitos Súper bien Llevo ¿Dónde dicen los puntos? Llevo Las Bahías son de seis personas Ok Y el tiempo ¿Cuál es tu truco para llegar a esos seis puntos? Concentración No O sea Mi Mi truco Mi magia Es no perder de vista la bola Así que Aquí va Morita Venga Una Dos Y Tres ¡Venga! ¡Woo! Cero puntos ¡Woo! 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 Va a ser súper chido Ya pedimos algunos alimentos Y ahorita Van a llegar los platos fuertes ¿Me puedes explicar por favor? ¿Por qué no te gusta el aguacate? Porque la gente te odio y lo que pasa El aguacate es lo peor que puede existir en la vida Irvin Tomaíros 2020 Amigos estoy feliz Chequen cuánto fue el puntaje de esta tarde Dilo Polita Dilo quién ganó Dilo quién ganó Porque le ayudaron Pero Yo Reales 19 puntos Y yo 25 puntos casi reales Fueron 23 Me regaló Héctor 2 Entonces Aquí están 25 puntos Y he sido el mejor de esta tarde Así que amigos Ya lo saben Visiten Topgolf Aquí en Monterrey Cuando vengan de vacaciones En Monterrey Pueden venir también a Topgolf Que ya está abierto Para todos ustedes Todos los días ¿Verdad Amorís? Es una experiencia Súper divertida Me encanta Claro que vamos a regresar Y comimos deliciosos Te voy a demostrar Que te voy a ganar Comimos deliciosos Ganándole a todos Me comí unos taquitos De Ribay Con queso Morita una ensalada deliciosa Está rica Finacas Acá mis amigos Pidieron unas enchiladas Y una hamburguesa Y todo estaba espectacular 100% recomendado para todos Vengan aquí a Topgolf Es una chulada Que está aquí En la ciudad de Monterrey Bueno Realmente está en San Pedro Pero está muy cerquita De Monterrey Exacto Cerquita del Puente Tirantado Y la verdad Es que es el primer Topgolf De Latinoamérica Entonces Somos Eh Privilegiados De tenerlo aquí Cerquita Gracias amigos Seguimos en la cosecha Los moritos Eso Hello more friends ¿Cómo están? Feliz día Hoy es un día bonito Está lloviendo aquí en Monterrey Andamos con Mariano Con mamá Y con Luciana Estamos en un lugar muy distante Chequen esto Hoy tenemos una sesión de fotos Para Luciana ¿Tienes cara de traviesa? No Es una cara de chistosa Y aquí está Mori ¿Dónde andamos? Hola Mori ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Acompañando a Luciana Ahora estamos acompañando a Luciana Sí Lo hace muy bien Y Está siguiendo las indicaciones de su director Hola hola Está en casting ahora Lo tocó ahí Es un casting Es un casting Para que vaya agarrando Se vaya calentando motores Ok Es un casting Para algo muy padre Y Luciana Lo está haciendo muy muy bien Bueno Eso digo yo Porque soy su papá No sé qué opinen los expertos Bueno Mira Cierra los bracillos Así Así Ándale así Ándale así Vuelta me a ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver Espérate rápido Ahí está Y bueno Aquí ya tenemos otro cambio de Luciana Oye Muchos outfits ¿Cuántos outfits le pidieron amigos? El día de hoy Como dos, tres Como dos, tres outfits Voltea, voltea Luciana Voltea conmigo Conmigo Luciana, Luciana Luciana conmigo Voltea Una, dos, tres Aquí A la cámara de corazón Allá, allá Aquí Eso es Eso Muy bien Ok Y bueno Pues ya cambio de outfit Ay Hasta te ayudo de cambiar Y todo Acá Acá está nuestro amigo Director Él es el que le está Enseñando las poses A Luciana Ponemos este Ándale Guau Buenísimo Papá Se te cae el cerebro Papá Papá Se te cae el cerebro Oye Vuelveme a ver a poner Oye ¿Qué onda my friends? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy es un día especial Porque Como ustedes lo saben Pues Nos gusta retratar Amorita y a mí Muchos momentos especiales De nuestra vida Y hoy acabamos de llegar A un lugar muy chido Y no venimos solos Morita y yo Venimos con los gordos Con los peludos Aquí están Ya saben Ya saben que le encanta Llorar a Mateo Y les vamos a explicar De lo que se trata Y a lo que venimos Ok Y bueno aquí estamos Con Marifer Hola Marifer es la encargada De hacer esto Wow Que chido Entonces Venimos porque En teoría Los gordos Se tienen que dejar Hacer eso Pero ahorita Los vas a conocer Ok Se van a dejar Ok Y estamos aquí Porque Morita Vi unas fotos De nuestro amigo Verna ¿Verdad que se morir? Sí Con su güero Y bueno aquí estamos En la casa de Marifer Y todas esas Trabajo espectacular Lo hace Ahí Aquí el detalle Es que Vamos a ver Si caben los gordos Aquí Si no yo te digo No ahorita No ahorita Porque yo ya puse Un perro más grande Ok Muy bien La primera va a ser Mafis Tengo Dale Venga ¿Quieres que lo tome Con el Con el collar O sin el collar Yo sugiero Siempre Sí Ella ha sido El collar Yo creo que Con Mafalda Va a ser la más fácil ¿Tú qué opinas María? Sí Bruno va No Bruno va a ser El más fácil Sí Bruno va a ser El más fácil Oigan ¿Qué coronita Le puede quedar? Y está Pequeña A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Que tienes en la cabeza? Oigan Pues ya creció Mafalda Ve nada más Está bien grandoto Está hermoso Es igual a su papá Es muy igual ¿Se acuerdan de Bruno Cuando era chiquito? Bueno Así era Se parece muchísimo Oigan Mafalda Estás mordiéndome Con el seco de tu pelo Claro Te lo dije Este lleno de pelo Y ahora es el turno Del gordo De Mafalda Ya le tomas Unas fotografías Y ahora está aquí El gordo Por Mafia ¿Está lista? Estoy listo Para el reto Oigan Mafia está embarazada No nos habíamos dado cuenta Ahí está Su poquita Ok ¿Lista gordo? ¿Sin coño o no? Yo creo que sí Si aca tuviera gusto De aquí A después El escándalo Para tomar el chavo Ok Si hubiéramos tenido premios ¿Sin coño? No ¿Sin coño? 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 Aquí está Mafer tratando de tomar las fotos más chidas al gordo, vamos al resultado final bastante espectacular, espectacular. Y ahora tienen que ver a nuestro orejón consentido, Mateo, ay cosita bella, aquí estamos haciendo malabares y peripecias porque está demasiado largo, nada más deten la mesa para que no tiemble. Oye, esto nunca lo habíamos podido hacer, es la primera vez que lo logramos. Mateo. Mateo. Acá Mateo. Mateo. Mateo, mirad. Allá? Sí. Mira. Volte acá, mira. No se viente nadie, ve? Ok, sentados. Eso, muy bien. Ahora, Matis, la vamos a polear aquí a un lado. Sí. Ok. Listo. Mateo. 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 Mira, allá. Mira. Mira. Vamos a echar, allá. Mateo. 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 Estamos viendo las opciones para saber qué marco vamos a elegir. A ver. ¿De cuál quieres tu morir, más o menos? Este... Yo creo que... Este. Ok. Yo también estaba pensando en algo así. Y va a ser un resultado tipo así. El que... Oh, qué chido. Ya quiero. Así van a salir bien guapos los tres. Y también lo va a subir a su Instagram. Para que lo chequen. Así es. Así es. Mh. Mh. Creativa. Y este... Para que vean el resultado final. Ok. ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. Aquí seguimos a nuestro video de la cosecha de los moritos. Hoy le tengo una sorpresa a Luciana porque traje un inflable aquí a la casa y lo estoy apenas inflando. Es un brincolín. De brincolines bambinos. Unos amigos que rentan aquí en Monterrey. También están en Guadalajara. De hecho son de Guadalajara. Eh... Rentan inflables. Tienen una promo de dos por uno. Rentas un día y te lo dejan dos días. Entonces le voy a dar la sorpresa a Luciana de que le traje un brincolín. A ver cómo se pone feliz. Bueno, pues aquí está. Inflándose. Se que le va a encantar a Luciana. Esta la preciosa. Salta. Brinca. Brinca. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Arriba, arriba, arriba. Es que con tenis. No puedo. Y tú te las voy a quitar, ¿ok? No tengo calte. Un poquito. Se mojó un poquito. Es que llovió. Lluvi una noche. Entonces se mojó tantito en el corredor. Y ahí está el gordito. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola a todos. Hola. Hola a todos. Hola a todos. Ya crecí. Ya crecí. Ya crecí. Ya crecí. Ja, 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 ja. Oigan, vamos a ver. Bueno, pues gracias por ver un video más de la cosecha de los moritos. Creo que he descubierto que puedo ser un jugador de golf profesional. ¿Verdad que sí, Luciana? Sí. ¿No está harto en su casa? Ja, ja, ja. Oigan, y también les voy a decir algo. Pronto, muy pronto, van a poder ver las ediciones finales de las fotos de Mafalda, Mateo y Bruno. ¿Van a estar súper chidos aquí, Simorita? Súper padres. Para que no se las pierdan, yo creo que la entrega nos la van a hacer la próxima semana. ¿La próxima semana? Ajá. Para que vean el resultado final. Se portaron chulísimos. Y, oigan, les tenemos una sorpresa. Gracias al éxito rotundo que tuvimos con nuestros viajes a la playa, vamos a tener una sorpresa para todos ustedes con más recomendaciones. Siiii. Siiii. Gordito. Así que Mori Friends, gracias por ver un vídeo más de la cosecha de los Moritos. Adiós. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mándales un beso. Diles bye. Es hora de cantar. Chun, chun, churun, chun, churun. Dale like. Chun, churun. y suscríbete con Luciana brincando Luciana y suscríbete y les voy a todos dale like bye y suscríbete